Mira, déjate quitar una foto y después todo otro día, el miércoles vienes a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está durando? ¿Métan las fotos con el ordenador? ¿Quiénes? ¿No sabías? ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, a ver, decide. Después va a salir tu hermanita y tú no vas a tener ninguna con ella. ¿Hasta va a salir la tía? No, eso no. ¿Qué traba allá? No. A ver. Mañana pues digo que no lo haga ella, de verdad.